Demasiada gente, poco espacio y de la necesidad de buscar una salida surgen los empujones y crece el agobio. Las unidades móviles de Telemadrid son para algunos esa vía de escape y también un peligro. Por favor no suben más, no suben más, es que se puede caer. Abajo los que van con niños buscan ayuda de los vigilantes de seguridad para poder saltar al pequeño recinto de los equipos de televisión. Y para que no falte de nada, los desmayos. Hay quien puede salir y quien se ve atrapada como esta pareja que lo intenta sin éxito, mientras empiezan a sonar las campanadas. Con los que les rodean, ajenos a la situación. Hay quien empieza bien el año. Y quien debería haberse quedado en casa. ¡Me vengo a hacer, puta! 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 O sea, por culpa de esto, se ha creado una ratonera importante. 12 y 25 casi. La gente está intentando salir de aquí. No se podía ni entrar ni salir. Es la calle Mayor. Anoche se formó este tremendo tapón humano. Las imágenes son realmente agobiantes. No cabía ni un alma más en sol, pero hay quien no se resigna a recibir el 2012 fuera de la plaza. Desde el balcón donde Telemadrid retransmite las campanadas, nuestros compañeros tomaban a medianoche estas imágenes. ¡Hostia! Pero es que por ahí arriba, que están queriendo entrar. Durante unos minutos, el tapón hace imposible entrar o salir. Vean cómo este grupo lo intenta, pero la avalancha hace imposible que avancen. ¿Todo la cuenta? No, no, ahí va en el cuello porque hay gente ahí que no se puede mover.